La Guardia Civil, en la denominada Operación Tolomeo, desarrollada en Málaga, Granada y Campo de Gibraltar, ha desarticulado una de las más importantes organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de hachís asentada en Andalucía, que surtía del estupefaciente a diversos países de Europa. Para la distribución de la droga desde España al resto de Europa, la red utilizaba motocicletas de gran cilindrada, adaptadas con estabilizadores y portamaletas, donde transportaban cerca de 100 kilos en cada viaje. Durante la investigación, se averiguó que la red se estructuraba en varios grupos, desarrollando cada uno de ellos labores distintas, almacenaje, traslado, finanzas, etc., con el fin de continuar su actividad en el caso de que alguno de los grupos fuera descubierto. Asimismo, adquirían directamente las sustancias estupefacientes a los productores en Marruecos, introduciéndolas posteriormente en las costas españolas mediante alijos. Una vez que la droga llegaba a España, era escondida en lugares seguros, denominados guarderías, donde otro grupo se encargaba de su custodia hasta su traslado al resto de Europa. En la operación, se han detenido e imputado a 35 personas de nacionalidad española, marroquí, rumana, inglesa y guineana, interviniéndose 3.897 kilos de hachís y bienes valorados en más de 6.200.000 euros. Gracias. Gracias.